Ser madre implica desaparecer y muere la que eras tú antes. Ya no vuelves a ser esa mujer nunca más. No me siento madre, no me he sentido madre nunca, ni con posibilidad de ser madre. No lo he sentido, no sé si lo voy a sentir. Y no me importa nada. Estaba ahí con mi panza, mi panzota, feliz, y acá para allá. Me encantaba estar embarazada, pero no pensaba que había una persona adentro. Nació y ahí dije, ah, ¿y ahora qué hago? El reloj biológico, pues sí, lo he sentido un montón de veces. Sobre todo cada vez que veo un niño pequeño, me gustan mucho y además nos caemos bien esas cosas. Pero hay tantos relojes biológicos y además que uno no puede andar enloquecido escuchando las alarmas de los relojes y siguiendo el primer reloj que oye. Yo prefiero meditar este tipo de cosas despacio y si oigo una sirena, no irme detrás de ella, así a la primera de cambio. Estaba medio peleada con mi mamá, Mirta. Estaba medio enojada. No se había ido, me había abandonado. Y no la podía perdonar. Y el día que la perdoné, que no sé bien cómo fue porque no tiene así control de todo, a la semana quedé embarazada. Y fue para mí como un regalo. Me negó la posibilidad de elegir, claro que sí, y luego de ser madre, evidentemente. Pensó que era un capricho, así me lo dijo. No entendió la necesidad que yo tenía en ese momento de tener un hijo. La llegada de mi primera hija me volvió a conectar con la vida y con un orden. Hasta ese momento venía viviendo el duelo de mis padres, sobre todo de mi madre, y el nacimiento de ella me volvió a conectar con la vida, concretamente. Me da miedo tomar la decisión de no tener hijos y después quizás arrepentirme, pero también me pasa al contrario. No quiero tener hijos para no arrepentirme de no haberlos tenido. Tiene que pasar un tiempo hasta que sientas esa felicidad que te da tener un hijo. Es decir, que no es que nazca el niño y te pongas como una Madonna de Rubén, ¿sabes? Es iluminada y radiante y rosada, porque no es así. Creo que de alguna manera estamos todos agujereados y tratamos de llenar esos agujeros. Si es con la maternidad, me parece un fin bastante noble y, no sé, un acto muy generoso. Pero de alguna manera creo que todos venimos un poco partidos en la vida y buscamos llenar eso de alguna forma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.